... 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 Ordenado se decrete un duelo, duelo de la ciudad, por tres días, a partir de hoy, lo que implica que todos los edificios de gobierno de la Ciudad de México estén con bandera a media asta. Ya cayó. Ahí va, ahí va la señora. Desmóntame, desmóntame. Señor. Hola. ¡Eh, eh, el micrófono! Yo reitero mi pesar, sobre todo mi solidaridad, para con aquellas familias que perdieron a seres queridos, expresarles mi total apoyo, mi total respaldo. ... 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